Cuénteme, ¿qué nota sería? ¿Cuál cita? Espera, ¿cuántas notas hizo Martín? ¿Una? No, una nomás dice. ¿Pero cuál? La de la feria. ¿Cuál es la...? Creo que era... ¿La de 16 segundos? ¿Cómo? ¿16 segundos? ¡Ah, 16 de julio! Antes de que presente la nota, quería decirle... Es la de la feria, dice Tío Martín. Exacto. Oye, Fernandito, la idea era tener los regalitos acá, pero nunca me llegaron, pero me imagino que están en el departamento bigote. Usted tiene la responsabilidad de cuidar todos los regalos que compré en la feria porque hay para todos los bigotones. Están ahí en el departamento, tío, yo los vi. Ahí, cuídalos. Los míos me los traje, me los dieron a mí. Ya se perdió el chiste. A mí no los dijeron, pues yo no tenía que verlos. Yo no sabía. Pero quiero que vean, y más que todo, para que todos los bolivianos que vayan a La Paz, vayan a la feria 16 de julio porque encuentran absolutamente todo. Hasta cosas que no se imaginan. Así que vamos a verlo. Preséntelo, Fernandito. Ya yo lo presento. Esta es la nota de Marquina en la Ciudad Maravilla. Fue a la feria más grande del mundo. ¡Mirá! ¡Dale, play! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Dale! En Cochabamba tienen los Jueves de Fidio Sucho. En Santa Cruz, los Jueves de Frater. Y acá, en la Ciudad Maravilla, tenemos los Jueves de Feria. Sí, la feria más famosa del Bolivia. La feria más tradicional, por así decirlo, donde encontramos de todo. Desde una aguja hasta un motor de avión. ¿No es cierto, joven? ¡Venga, jovencito! ¡Venga por acá! Ahí encontramos absolutamente todo. Ah, sí, sí. Tiene buena su polera. Mirá, acabo de darme cuenta. ¿Dónde la compró? En el Duca Marquina. ¡Eso! ¡Muy bien! Tú sí tienes buenos gustos. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Querido Kevin, cuente por favor, los gigotones, ¿dónde nos encontramos en este momento? Estamos en lo que es la exestación central, el teleférico de la línea roja. Oye, yo pensé que era una estación de tren. Ahí hay un tren, mira. Ahí hay un tren. ¿Qué significa esto? Justamente por eso le dicen exestación central. Se dice que antes era como un punto de parada, digamos, de la línea de los trenes. Y ahora se modernizó. Y es la estación de los teleféricos. Línea roja por este lado. Línea naranja que recién se estrenó. La línea naranja, ¿no? Porque la alegría es... Naranja. Eso, tú sí sabes, tú sí sabes. Porque sí nos vamos a transportar en el teleférico para llegar más rápido, para ahorrar también porque es más barato. Y mi misión, bigotones, mi misión es llevarles regalitos, recuerditos a todos ustedes. Pero tengo 50 bolivianos. ¿Será que me alcanza para todos los bigotones, incluida mi productora Iniki? ¿Será? Yo creo que sí, sí. Hay de todo allá. Claro, de todo. Así que no perdamos más tiempo. Me voy al teleférico. No puedes grabar, ¿no entiendes? No puedes grabar. Te vas a hacer bajar del teleférico. Aquí no hace caso el señor. No hace caso el señor. En este momento acabamos de llegar ya a la feria 16 de julio. Como pueden ver, lleno total. Ahí están ya las tiendas, están los tolos. Hay de todo acá. Y tengo 50 bolivianos para hacerlos pelota en la feria. 50. Y yo sé que me va a alcanzar para todos los bigotones, para Iniki y para mi futura princesa. Me alcanza, ¿no? Alcanza. A mi amigo Ezequiel Bazán, ya que está con muy poco pelo y utiliza gorras, podría ser una buena opción. Señor, ¿cuántas gorritas? A 10 bolivianos. ¿No hay una de 5? No tengo mucho presupuesto. A ver, una que le pueda gustar a Bazán. Oye, mira esta. Oye, mira, esta está buenísima, con orejitas y todo. ¿Cuál le puede gustar a Bazán? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna Bazán Lovers por aquí? ¿Alguna fanática de Ezequiel Bazán? No, ni una. ¡Cri, cri! Entonces, ¿cuánto me dejas? Así nomás. Así nomás, nada menos. Sí. Listo, 10 pesitos la gorra, se va a cobrar. Así nomás. No, 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 ¿cómo no? Después me dicen manguero. No, 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 cóbrese. Ezequiel Bazán. No, 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 por favor, no me diga eso, es que después me van a criticar. No, no, está bien. No, por favor, cóbrese. No, está bien. No, por favor, es que después en las redes sociales y en el programa me van a decir manguero, que me aprovecho, que no sé qué. Mejor mandarle un abrazo de mi parte a Ezequiel Bazán, ese es mi pago. ¿De verdad? Sí. Mira, de verdad, chicos, yo le quiero pagar. Mira, por favor, quiero pagarte. No, no, está bien. Oye, mira, de verdad que son, de verdad que son muy cariñosos en la ciudad del Alto. Oigan, miren, encontré un unicornio. Pero lo veo, lo veo muy chiquito. Señor, ¿qué talla es este? Porque Eliana, Eliana es la que le encantan los unicornios, pero lo veo muy chiquito. ¿Qué talla es? Eliana calza 45, o sea, este es muy, muy chiquito. Eliana. Yo creo que este es para Eliana. Este es para Eliana, mira, mira. Y este unicornio, ¿cuánto está? Está 15. 15. Ya, a ver, ¿dónde está el par? ¿Dónde está el par? Señora Amanda, muchas gracias. Miren, increíble. Les dije, encuentro de todo. Babuchas de unicornio. Por favor, acá, acomódalas. Esto ya es para Eliana. Muchas gracias. Entonces, me trabajó 5. Sería 10 bolis que me dio las babuchas de unicornio. Increíble. Aunque ustedes no lo crean. Dos bolivianos el DVD. Así que aquí podría ser el regalo para Sebastián Puts. Le podría comprar unas 2, 3. Unas 3 películas estaría bien. Películas completas. Sebas, impresionante. Ah, no. Este es súper Sebastián Puts. Mira, luchando por sobrevivir. Porque lo más importante, no se olviden, bigotones. No dejen de soñar. Como dice él, me llevo. Luchando por sobrevivir. Sería 2 bolis. Viaje de chicas. No, esto no. Bien, acá tenemos Mune. Mune. Bien. Este para Niki. Acá voy a separar para Niki. Baby, esta es última. Yo creo que ya. 1, 2, 3 películas, Sebas, para ti. Ahí vamos metiendo. Entonces, sería 6 bolis más la peli de Niki. 6, 8. 8, 8. A ver, sorprendame, sorprendame. A ver, ¿qué puedo hacer con eso? Esto lo vamos a... Estito, por ejemplo, lo voy a dedicar a la mamá de Oriana, ¿ya? Ah, para usted, señor Chama. Ahí está, mira. Por ejemplo, este es el choclito. Pero el choclito lo podemos convertir en un hermoso lagartito. ¡Mira! Para que lo dedique a su yerno. ¡Aplausos! 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 Una sobre otra vamos armando la rosita, el tallo, la hojita y sepa la suegrita. ¡Ay, hermoso! Es para que se atore. ¡Aaah! Para ti, señora María, mi querida suegra, que tanto la quiero, con espina y todo para ella. Con espina y todo, ¿ya? ¡Wow! No, no, no. De verdad que esto es útil, útil, útil. A mi productora yo sé que le va a gustar porque la vez que yo llevé un rasqueespalda, se le antojó. Así que Carla Martínez, un rasqueespalda, mira, entonces ¿a cuánto me va a dar, señor? Listo, cinco bolis, muchísimas gracias. Cinco, ahí está. Mariel, y quiero mandar un saludo a mis hijas que te aman y te adoran. ¿Cómo se llaman sus hijas? Fernanda y Raquel. Fernanda y Raquel, les mando un beso enorme. Gracias por todo su apoyo y miren, me encontré con su mamá y es tan buena gente, su mamá, que me va a invitar para probar un chicharrón. Así que gracias a la mamá de ustedes, gracias señora. Gracias a ti. Ahí me dijeron que son muy ricos. Estamos probando nosotros también, primera vez. ¡Adelante, pruebe, pruebe! Ahí está, toma su chicharroncito. A ver. ¿Qué tal está? Bueno. ¿Está buena? Bueno. Debe estar rico, ¿no? Sí. ¡Ja, ja, ja! Debe estar muy rico. Me está sonriendo. No, es que ya tengo problemas con los televidentes. Me dicen que soy manguero y no es así. No. Muchas veces las señoras se acercan y me invitan. No voy a rechazar, ¿sí o no? Claro. Si no me invitan, yo no. Servite, servite. Me estoy invitando. Claro. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Escucharon, me estoy invitando. No estoy mangueando. Listo, a ver. Con yajuita. Eso. Con un poco de esto. ¡Provecho! Y de verdad que viva la feria, 16 de julio. Querido Carlitos, te llama la dueña. ¿Me llama la dueña? Me llama la dueña. Creo que tenemos plato. Creo que tenemos plato. Vamos. ¿A qué sirvas? ¿Sirvas el charano? Sí, para ti. ¿Viste a toda la gente que venga acá? Sí. Para todas las personas que vengan a servirse. ¿Dónde estamos exactamente? En la zona de Claribel. Zona 16 de julio. Arturo Valle. Señora, aclare por favor. Estoy invitando un plato a Marquina porque si no, después me dicen que soy manguero. Y no es así. No es así. No dígalo. Sírvase. Lo estoy invitando al señor Marquina. ¡Aplausos! ¡Tengo chicharrón! Increíble, no lo puedo creer. Lo encontré. Lo encontré el labio. El labio para Gabriela. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ese labio de mono? ¡Juecito! Este es la única boca. Algo parecido que le pueda gustar a Gabi. ¿Me lo puedo dejar por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Crees que le guste a Gabriela o no? Claro, le va a gustar. ¿Cuánto sale? A 15. 15 bolis. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Todo, todo. Está bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, a ver. Ahí. Bueno, a ver. Vamos a negociar. Es que le va a hacer mucho calor a Gabi. Tal vez no le guste. Pero cuando ve. Claro. Cuando le toque venir la panza al alto. Se lo pone. Se lo pone. Ya. De una. Acabo de encontrar mi tienda. Esta es mi tienda. Mira para el próximo Bigote Gamer. Mario y Luigi. Ahí está Ezequiel. ¿Será que te gusta? Ahí está bonito, ¿no? ¡Mario! Muy amable, señor. Mira el sombrerito. ¿Sabe qué? Va a volver Bigote Gamer. Y si vuelve le vamos a hacer la mención respectiva en el sector. ¿Qué le parece? Me agrada. Agradezco la visita. Y les doy la bienvenida. Y cuando quieran estamos dispuestos a ofrecerles todo tipo de productos. Genial. Me lo pongo. Ya tengo mi sombrero de Mario. Faltaría no más el de Luigi. Así que Ezequiel cuando vengas por la paz tienes que adquirir el de Luigi. Y vuelve Bigote Gamer muy pronto. Muy bien, Bigotones. Terminó mi aventura aquí en la Feria 16 de Julio. Regalo para todos. Hasta para la productora. Para Pavarotti. Pero falta para mí. Así que señor, las llavecitas. Este es mi regalito. Yo me voy. Me quedo acá en la Feria del Alto. Y de verdad que encuentran de todo como les dije. Espero que les guste sus regalos, Bigotones. Y de verdad que me voy feliz. Chao chicos. Nos vemos. ¿Cuánto lo vas a llevar al auto? Pero no están grabando, ¿no? No están grabando. ¿Y cuánto sale por curiosidad? Está 28.500. 28.500. Ya al año, al año. Si me dan aumento de sueldo puede ser. No va a salir eso, ¿no? Chao viejo, nos vemos, nos vemos. No era para el video, nomás era para mi nota. Ya era para la nota. Se enojó ahí. Chao, chao. Qué buenos precios. Hay de todo. Oye, Ori se quedó pensando que le compraste. No, le compré a Oriana. Hasta ya me olvidé. Pasó tanto tiempo, pero claro que le compré. Solo que editaron esa parte. ¿Editaron esa parte? Sí, lo editaron, lo editaron. Pero ese compré hasta para su mamá. Pero ahorita me voy a acordar que le compré a Oriana. Manilla. Se olvidó. Olla. No, no me olvidé. Asesorio, mochila. Estoy segurísimo. Pero bueno, dentro de todos los regalos, todo es súper divertido. Es lindo. Oye, increíble que con 50 pesos podamos comprar tantas cosas. Tantas cosas. Tan baratos, de verdad. ¿Sabe quién me dijo a mí eso? Ah, ya me acordé. Matamba me dijo. Papito. Tienes que ir. No vayas a ninguna parte. Tienes que a la esfera del alto. A la esfera del alto. Increíble. Con 100 pesos es el rey. No salió, no salió, pero compré un pantalón para Everpass a un boliviano. Un peso, no salió de esa parte. Oye, como en Kumabi, no compré empanada, no compré moco chinchi, compré ropa a un boliviano, decía. Y así era, puro, puro peso. Bello, me compré todo. Ok, pero bueno, ahí estaban los regalitos en la feria 16 de julio, en la feria más famosa del país. Y ahora nos vamos rápidamente con ella. Ya está lista para el avance informativo. Yesenia Peredo, la chica del clima en bikini. Wow.